¿Qué les parece esta comidita? ¿Qué te da el puré? Unos gases Muy feo, la gente también lo hace Nosotros también lo hacemos Tú eres experto, mucha gente te vio Yo no hice un curso Platícanos de tu técnica del parado de cabeza Ahora Matías ya es feo Del parado de cabeza para aventar el gas Bueno, pero estamos por entrevistarlos, ¿no? No sé qué le pasó en Tobi Porque en la sexta generación de la Academia Era una fichita, y muy fina ficha Esas son mis hermanitas de generación Somos tus carnalas, nosotros sí te podemos tirar carrillas Pero como eran, se desarrollaron muy rápido Antes estaban más tablitas Y hoy no sé qué le pasa Uno las deja y ya se inflan Es sobre la comida, te recuerdo Tiene que ver con la comida, ¿no? Tiene que ver con la comida Bueno, no sé qué sabías antes Por ahí nos han contado, ¿eh? Ah, sí, ¿te contaron? Por ahí nos contaron Qué guapa que está Marifer, ¿no? Le viene bien el sol Ay, gracias, gracias Matías Está bien, yo no te voy a pelear Ah, bueno, bueno Bueno, chicos Me despido Nosotros vamos a comer No quiero que me vean comer Porque soy muy fino Y les mando un beso grande Y acá los dejamos con las chicas de G6 Y Adrián Barila Años, ¿no? Paz Voy a...